Se llama Ali Hamilton, vino a pasar el verano con su familia Despiértate, nos vamos de aquí Esta noche quiero dejarte Escúchame, vamos a quemar Esas cartas viejas de hace un año atrás Hay que mejorar con la ayuda de alguien más Vamos a perder todo el miedo a fracasar No nos detendrá el temor a ser felices Dejándolo todo por acá Toma tus maletas, estamos por entrar Y únicamente a salir de este lugar En el horizonte hay un destino irregular Ya lo encontraremos, no te debes preocupar Y tómame de la mano y sígueme Te llevaré a observar el cielo azul Aunque se entras, podemos recostar O preferir decir caminar Me llamo Noah Calhoun ¿Y? ¿Quién es este? No lo sé, Noah Calhoun Me gustaría que salieras con... Oye, loquito, ya bájate de aquí, ¿sí? Ya sabes que no puede haber más de dos, Noah Sí, Tommy, ¿está bien? Bájate, Noah, te vas a caer Bueno, ¿vas a salir conmigo? ¿Qué? No Te preguntaré de nuevo ¿Quieres? ¿O no quieres salir conmigo? Vamos hoy y vamos a regresar ¿Cuántas te voy a contar? Hasta que ella diga que sí ¿Vas a poner, mamita? De acuerdo, de acuerdo Bueno, quiero salir conmigo ¿De quién prefieren a caminar? Quiero que salgas conmigo No te escuches ¡Yo quiero salir conmigo! Tranquila, está bien Acepto la interacción ¿Dónde eres? ¡Eso no fue gracioso! ¡Ah, está bien! Yo me encargo de este Oye, oye No, ¿qué haces? No levantes los pantalones No, por favor, no Tu seguridad se cayó, Noah Tal vez sí, tal vez no